¿Cuál es tu nombre? Brian ¿Cómo te sientes aquí? Bien Muéstrame tus actividades, por favor Aquí podemos observar el avance que tiene Brian Podemos ver sus actividades que son iniciadas Actividades iniciadas de aprendizaje de primer grado Poco a poco he ido mejorando sus actividades Aquí vemos las actividades de matemática Cómo las va realizando, actividades de números Cuando hace reconocimiento de ellos Y lentamente él va pasando sus actividades Se encuentra ahorita en un nivel de aprendizaje de primer grado Con una base ya un poquito más avanzada Ya que cuando inició El adolescente se encontraba totalmente Sin conocer consonantes y vocales Aquí tiene adiciones de tres cifras Que está por hacer en un momento Seguimos viendo reconocimiento con la consonante M Y el niño poco a poco lleva un avance y un desarrollo En su base intelectual de las áreas académicas Comenzamos con lengua y literatura por los momentos Brian, cuando tú seas grande ¿Qué te gustaría hacer? Guardia Guardia ¿Y qué otra carrera te gustaría estudiar? Ninguna otra ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Aparte de que vienes a la escuelita A estudiar ¿Qué haces? No hay en la casa ¿Y cuando vas a la playa? Ah, encarnando Te encuentras encarnando ¿Cómo, cuando estás encarnando ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo haces? Decís cómo encarnar ¿Cómo encarnar? O sea, el palabra ¿cómo lo colocan? Con un hábito que no encarnan ¿Pero qué le colocan a los... Cabeza de pollo Cabeza de pollo ¿Y te vas a qué? ¿En la mediodía o en la tardecita? En la tarde Ya ¿Y hay muchos niños allá? ¿No? ¿Cuántos niños hay? Dos Dos niños Entre ellos estás tú Ajá ¿Y te sientes bien? Sí Ya Ok Brian en horas de la mañana vino temprano a realizar unas actividades Él fue a la playa Y vino Luego Luego Volvió a retirarse Y ahora está aquí Porque dentro de un rato comenzamos otra vez Con su escuelita Listo Y ahora está aquí ¡Felizaje! 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 ¡Felizaje!